Con gran entusiasmo los pequeños de las categorías 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 de la Escuela de Fútbol del Municipal de Pérez Celedón compartieron a los jugadores del equipo de primera división. La actividad se realizó en el Reducto Generaleño el pasado sábado, donde los pequeños se mostraron muy complacidos. Bonito. ¿Está contento? Sí. ¿Qué aprendió? Cuénteme. ¿Le gustó jugar con ellos? Sí. Bien. ¿Qué es lo que más le gustó? Entrenar con ellos. Ajá. ¿Y de todo eso qué fue lo que más le gustó del entrenamiento? Atajar. Bien. ¿Le gustó compartir con ellos? Sí. Bien. Ajá. ¿Cuál es el que más admira de los jugadores? Cancela. Ajá. ¿Y por qué cancela? Eh, no sé, pero luego como un ídolo para usted. Muy bonillo. Muy bueno. Bien. ¿Le gustó, sí? ¿Está contento? Sí. ¿Ya se sacó la foto con el jugador, sí? Sí. Muy bueno. Ajá. Me gustó mucho. ¿Y compartió con cuál jugador que le gusta más? ¿De quién? Ah, él. El 22. ¿Y por qué razón? Ah, porque yo creo que él es muy bueno. ¿Y a usted le gustaría, cuando sea grande, así, ser jugador? Sí, yo quiero ser jugador. ¿Qué? ¿En qué posición? De él, yo quiero ser delantero. ¿Meter muchos goles, entonces? Sí, para meter muchos goles. Los pequeños jugadores aprovecharon para solicitarles autógrafos y sacarse fotos con sus ídolos. Jugadores como Brunet Jaipino y José Carlos Cancela son parte de ellos. Estuvo muy bonito y muy divertido y me gustó mucho. ¿Y cuál es el jugador que más admira? El 22 igual. ¿El 22 igual? Sí. ¿Te gusta cómo juega? Sí. A mí me gusta mucho Cancela. ¿Y por qué? Cuénteme. Porque es muy bueno para mí. Ajá. ¿Te gustaría llegar a ser un jugador así? Sí. Estuvo muy bonito y jugamos muy mucho. ¿No se cansó muy rápido? No, muy bien. La verdad es que es un sueño hecho realidad. ¿Por qué razón? Porque mi sueño era jugar algún día con alguien de primera edición y hoy jugué con todo el equipo. ¿Y cuál de todos admira más? A Pepe Cancela. Ajá. ¿Y por qué? De ahí, porque es muy bueno jugando bola. Me gustó mucho. Y también nos sentimos, me sentí muy bien. Ajá. ¿Y cuál jugador admira más? A Cancela. ¿Y por qué? Eh, él jugó en el Zapriza y después en el Pérez. Es un gran jugador. Vaya, haga la vuelta. Ya, vaya, atrás. Esa, esa. De esta manera, los pequeños de Ligas Menores tuvieron un entrenamiento diferente. Vaya, haga. Vaya, haga. Vaya, haga. Vaya, haga. Vaya, haga. Vaya, haga. Vaya, haga.